¿De dónde? Que decía que si Mahoney no era hija mía, mi mamá dijo ayer. ¿Y qué dijo Mahoney? ¿Y Mahoney qué dijo? Que sí, que ella es hija mía. Usted tiene que ir mañana para que usted averigüe eso. Sí. Mamá fue vestido de policía. ¿Cuánto usted viste de policía? ¿Qué dijo el Comandante Marejo? ¿Y este es loco? Sí. ¿Qué dijo el Comandante Marejo? Porque era que yo no sabía firmar. ¿Qué está? A mí que ponerme en la escuela. Sí. Y ya yo sé poner mi nombre. ¿Cómo? Búsqueme su nombre. ¿Y sabe escribir cómo? Lale Samón de Benino Aurelio Matopeguero, el Mayimbe, Antonio Santos. Fue estrofiado por el Comandante Marejo del Puente 6. Ese eres tú. Usted tiene un nombre bonito y largo. Repíteme el nombre tuyo de nuevo. Entonces yo me llamo Benino Aurelio Matopeguero. Benino Matopeguero, el Mayimbe, Antonio Santos. Wow. ¿Y entonces? Ahí fue que pasó. Ahí se descubrió. Entonces el pandeado iba ya a Andrés junto a Andrés. ¿Y a qué? A buscarme. Entonces ahí fue cuando decía de qué. ¡Equívoca!